¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes. Bueno, en principio lo que estamos es muy felices de celebrar hoy nuestro décimo aniversario. Lo vamos a hacer en el Beach y Estrella del Mar porque, aparte de que es un entorno fabuloso, tengo que decir que son socios de REM desde los orígenes. Y, además, yo tengo una vinculación especial con este hotel. La primera vez que yo vine a un networking en Marbella fue aquí. Y, la verdad, quedé encantada. Y, bueno, creo que actualmente soy la presidenta porque no dejé de venir. Pero este sitio te engancha. Y, bueno, feliz de celebrarlo. ¿Cómo no? Nuestro décimo aniversario, importante trayectoria ya para REM. Creo que hemos hecho muchas cosas interesantes estos años. Creo que tenemos que consolidar gran parte de ellas, como, por ejemplo, nuestra pasión a Campos de Gibraltar y a Estepona. Sobre todo en Estepona todavía tenemos que hacer mucho trabajo. Estamos incipientes. Pero, bueno, los retos y objetivos que nos habíamos trazado para esta fecha los hemos cumplido, pero con creces. Tenemos ya 115 socias y cinco socios colaboradores o empresarios colaboradores. Como sabéis, fue uno de los objetivos que también nos trazamos en incluir las empresas lideradas por hombres para que también fomentaran las sinergias con nosotras. Y creo que esta estrategia nos está funcionando también. Así que, bueno, en general, felices. ¿Qué requisitos vamos a recordar también las personas que quieran pertenecer a REM? ¿Qué requisitos necesitan y cómo se ponen en contacto? Bueno, tenemos socios en tres categorías. Tenemos la socia común, digamos, con la que iniciamos la asociación, que es empresaria, que ya tiene una trayectoria de un año, dos años, experiencia. Luego tenemos la figura de la socia emprendedora. Es una figura que recogimos hace año y pico y que tiene por objeto acoger a aquellas mujeres que están emprendiendo y realmente necesitan otras empresas de referencia. Queremos que vengan aquí, queremos servirles de apoyo y queremos darles nuestra visión de lo que es un negocio. Y, por último, como te he comentado antes, la figura del empresario colaborador. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues tenemos una página web, www.reddeemprendedorasmarbella.com. Ahí podéis entrar y veréis todos los actos que organizamos al año, que son muchos. Los networking, siempre tenemos un calendario con las fechas de los próximos networking y, bueno, estamos encantados de acoger a todo el que quiera venir y probar. ¿Contáis con alguna subvención? Porque yo sé que las asociaciones a veces tienen subvenciones para salir adelante, para ayudar a otras personas que están levantándose. ¿Contáis con subvenciones o lo pensáis hacerlo? Tengo que decir que contamos con una muy pequeña subvención mínima, digamos, del Ayuntamiento de Marbella, que la verdad es que agradecemos el apoyo que el Ayuntamiento nos da. Pero sí que es verdad que esa subvención, que es pequeñísima a nuestro criterio, no nos permite ni tener una sede en Marbella. Cosa que nosotras llevamos tiempo reivindicando, creemos que hacemos una bonita labor, importante labor, dentro del colectivo empresarial y por la ciudad. Y creemos también que necesitamos ese apoyo, estamos buscando, buscando... No es mucho pedir, ¿verdad? No es mucho pedir porque es verdad que otras asociaciones lo tienen, ¿no? Entonces, creo que nosotras, después de nuestra trayectoria de diez años trabajando, conociendo nuestra labor, hemos sido premiadas este año con el premio Mujer de la Diputación de Málaga. Creo que este reconocimiento debe también hacer ver que si hacemos las cosas bien y merecemos un reconocimiento, también necesitamos ese apoyo, ¿no? Para seguir emprendiendo tareas. Yo siempre quiero dar las gracias a mis propias socias, a los miembros de la Junta Directiva, trabajan aquí voluntariamente por mejorar el tejido empresarial. Y creo que es de mención. Mucha fuerza, mucha energía, para que sean diez, veinte, muchos años más, uniendo estas empresas y esta mujer fabulosa y a los hombres, como han mencionado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Don Cristóbal Garre, de Consejar del Ayuntamiento de Marbella-San Pedro-Alcántara y también representación de Apime. Está hoy también dando su apoyo en este décimo aniversario. Buenas tardes. Bueno, pues aquí teníamos que acompañar a la REN por la tarea que está desarrollando en la ciudad. Nos está haciendo, como yo les digo, siempre gran parte del trabajo. La parte, como sabéis, que me gusta más es el empleo, la parte del fomento de la economía y las asociaciones empresariales son clave para esto. Con lo cual, venimos a darle las gracias por los diez años que llevan trabajando, por todo lo que les queda todavía, porque son mujeres con muchísima vitalidad. Y, bueno, aquí estamos para lo que ellas necesiten. Esta legislatura va a ser de mucho trabajo con todas las asociaciones codo con codo. Y queremos mejorar mucho, recogerles muchas propuestas y tratar de facilitar todo aquello que ellos quieren hacer. Con lo cual, aquí estamos para todo lo que necesiten y teníamos que acompañarla hoy. Ha estado reclamando ahí un poco por parte del ayuntamiento una sede. ¿Crees que sería posible en un futuro? Bien, el tema de la sede, yo sinceramente soy partidario de la sede, adjudicársela por tiempo determinado, por año o por seis meses con proyectos reales. Al que tenga un proyecto real, asignársela. Aquí hay muchos años donde se le han asignado la sede a personas que en un momento dado han tenido que echar la llave y esa sede no se ha recuperado. Con lo cual, hay falta de espacios para muchas de las asociaciones que realmente están activas. La REM está muy activa, con lo cual no me cabe duda de que Ángeles directamente va a tratar de buscarle un espacio porque se lo merecen. Está trabajándolo mucho, pero dentro de lo que sería un uso racional de los locales del ayuntamiento. Y es por proyecto, por año y por ganas de trabajar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, es increíble el nivel de la convocatoria que tiene REN. Nos encanta ver mujeres tan maravillosas como está en REN. Bueno, creo que nos va a presentar a una señora también con mucha energía, con mucha fuerza. Pues sí, la verdad es que estamos muy felices porque tenemos aquí a doña Silvia Vigata, presidenta de BPV Spain. Como sabéis, es la Federación Española, perteneciente a la Federación Internacional, BPV Internacional, que fue la primera asociación de mujeres que se creó en el mundo. Y queremos darte las gracias, Silvia, por estar aquí hoy con nosotras, celebrando nuestro décimo aniversario. Sí, es un placer, es un placer. ¿Cómo no voy a estar hoy acompañando a mis amigas de Málaga? Todas somos BPV y todas hemos de estar juntas y todos estos momentos tan bonitos para celebrar la sororidad, la amistad entre compañeras, la unión entre mujeres. No todo es lucha, no todo es reivindicación, sino también la unión, los momentos de amistad y de compañerismo y de estar todas juntas y celebrar. ¿Cuántos años? ¿Hace qué? La asociación se fundó hace 89 años, el año que viene 90 años va a ser que estamos fundadas. Se fundó en el año 1930 en Ginebra, por la doctora Elena Madessin. ¿Cuántas formaban parte de esa asociación en ese comienzo y cuántas hay ahora? Uf, ahora pues estamos en 110 países del mundo, imagínate, ya somos incontables, estamos por todas partes. 110 países el año pasado, creo que ya somos 115 países porque es que se van incorporando continuamente. Hace poco me decían que se acaba de incorporar Moldavia y con unos problemas que han tenido de cambios de gobierno y problemas serios. Es continuo, cada mes se incorporan nuevos países, estamos en continuo crecimiento porque la lucha ha de continuar, nuestras reivindicaciones han de continuar, porque la igualdad se lo merece. Pues sí, tengo que decir que Silvia y yo comenzamos en la Junta Directiva Actual en noviembre, que yo trabajo como vicepresidenta con ella y que tenemos muchos proyectos muy bonitos para España. Silvia hace una gran representación de BPV Spain a nivel internacional. Este año hicimos un evento en el Ecoself de la ONU muy interesante y también hemos hecho una ponencia muy interesante y un foro sobre liderazgo del futuro. Creo que son temas que merece la pena saber y comentar. Sí, nos estamos centrando mucho en la sostenibilidad, el futuro sostenible, los ODS, todo nuestro futuro va encaminado a la lucha por el desarrollo sostenible, los derechos de la mujer, pero claro, los ODS de Naciones Unidas, que nosotros estamos muy unidas con todas las reivindicaciones de Naciones Unidas, sobre todo Naciones Unidas Mujer, y todos los objetivos de Naciones Unidas están unidos con nuestras reivindicaciones, no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias a ti. Hablamos también con una mujer empresaria muchísimos años y ella tiene muchísima experiencia, así que me gustaría que ella también nos hablara, como desde luego de una mujer empresaria, también los consejos que le da a estas mujeres que empiezan ahora. Yo les diría que para tener éxito lo más importante es tener ganas y realmente disfrutar de lo que estás haciendo y conectarte muy bien, tener mucha gente apoyando, porque así tú sabes, la unión hace la fuerza y luego trabajar, trabajar, trabajar. Una de las claves es la constancia, la constancia y realmente estar feliz en lo que estás haciendo y no solo trabajar, sino disfrutar también de la vida, hacer un equilibrio, hacer deporte, salir, estar con los amigos, porque si es solo trabajar, la vida se convierte un poco en monotonía y eso no es lo que más nos gusta. Entonces, trabajar mucho, pero buscar el tiempo también para ti. Muchas gracias, Cristina. La verdad que eres un ejemplo de una mujer muy trabajadora. Muchas gracias. Gracias, Elena. Un besito. Hablamos con otra mujer empresaria, con exitosa empresa, hay que decir. Queríamos preguntarte, Heidi, cuál ha sido la clave para conseguir el éxito en tu empresa. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Elena. Pues el éxito de poder seguir trabajando y tener un pequeño equipo, nosotros somos una empresa de tamaño pequeño, pero sobrevivimos tantos años y eso te hace sentir grande, ¿no? Y que intentamos siempre, como todas las empresas, en todos los gremios, yo creo que intentar cada día tener un buen ambiente en el trabajo, tener un buen equipo y tener buenos clientes que hay que cuidarlos. Cuando los tienes, es que tratar cada uno como el número uno. Y ya está, ¿sí? Bueno, ahora estamos en verano, se está viendo mucho movimiento, se abren nuevas empresas. ¿Qué consejos daría, sobre todo una persona que nunca ha tenido una empresa, que va a montar una empresa, qué consejos le daría? Pues hay una palabra que es la palabra clave para empezar un negocio y hacer que funcione. Y esa palabra es tan fácil como decir que sí. Cuando alguien pide una cita, cuando alguien quiere algo, dice, ¿me puedes ayudar con esto? De vez de decir, pues sí, pero la semana que viene, o mañana, o pasado, si dice que sí, y intentas hacerlo con ganas y con todas las fuerzas y con tus conocimientos, pues vas a tener éxito. Bueno, gracias a ti y buenas noches. ¿Verdad que sí? Sí, para comerme. ¡Qué guay, qué bonita! ¡Gracias! ¡Te deseamos todo un año feliz! Tenemos una magnífica pastelera en la asociación. Ella nos hace las tartas increíbles. No solo son bonitas, es tan rica que lo vais a comprobar hoy. Así que no podían faltar hoy. Bueno, como todos sabéis, los que ya habéis probado mis tartas, siempre me gusta hacer algo simbólico. Y bueno, voy a explicar la tarta, la simbología. Yo creo que ya muchas habéis visto, ¿no? Aquí hay varias simbologías, las rosas. Para mí es una de las flores más hermosas que existen. Pero cuidado, que tiene espina. ¡Ay, no! Cuidado que tiene espina. Es una flor hermosa con espina. Igual que muchas mujeres. Es una flor hermosa con espina. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Después tenemos las chicas, ¿vale? He querido simbolizar las chicas vestidas de noche, con elegante, con su traje largo, con las manos abiertas. ¿Vale? Eso simboliza la lucha de la mujer hacia llegar hacia arriba, pero también las manos abiertas a reina, que es el árbol. Y cada una de estas florecitas somos nosotras. Todo se come, todo se come, hasta yo me como. Así que de que lo disfrutéis y ya está. Y esto es patrocinado por Generali, que yo soy agente de seguro, no soy reportera. Así que a ver si vamos mirando los seguros ya. Bueno, apagamos las vejas. ¿Venga, una, dos y tres? ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! Voy a reír, voy a bailar Pa' que llorar, pa' que sufrir Empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a bailar Siente, baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Viver, sigue Siempre para que no mire pa' atrás Y que la vida es una sola Bueno, vamos a cantarlo todo, todo conmigo, dice Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Viva!